De lo que amanece, libreme Dios mío, de lo que amanece, libreme Dios mío, las mujeres son, y son el prendío, las mujeres son, y son el prendío. Las mujeres ahora, están en la moda, se buscan los hombres, en la computadora, se buscan los hombres, en la computadora. Las mujeres ahora, están en la computadora, se buscan los hombres, en la computadora. Me lo dijo Francis, siempre lloraré. Me lo dijo Francis, siempre lloraré. Mataron mi amigo, en un cabaret. Mataron mi amigo, en un cabaret. Mataron. Muy bien. Hé. Mi que일ás.